Pasamos a la Liga MX porque Leopoldo Silva, presidente de la Junta Directiva de Pumas, y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, presentaron de manera oficial a los cuatro refuerzos del conjunto universitario de cara al torneo apertura dos mil veintidós. Gustavo del Prete, Adrián Aldrete, César Huerta, y Gil Alcalá son los rostros nuevos del conjunto universitario, que por cierto tendrá un partido amistoso el próximo domingo diecinueve de junio ante el América en el Toyota Park en Estados Unidos. Vamos a ver lo que se dijo en esta conferencia. Tienen un común denominador que son jugadores que fueron solicitados por nuestro director técnico, y eso es muy valioso, porque seguramente en su planeación, en sus noches de insomnio, va a encontrar soluciones. Entonces, para mí, en el puesto que tengo, para mí eso es un gran detalle y una gran satisfacción. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.